Con el tiempo y un ganchito Me querrás solo a mi de verdad Con el tiempo y un ganchito Un amor de pasión nacerá Con el tiempo, no, con el tiempo, no Con el tiempo, no, me querrás de verdad Con el tiempo y un ganchito Pediré tu mano a tu papá Con el tiempo y un ganchito Yo seré tu novio ya por mano Con el tiempo, no, con el tiempo, no Con el tiempo Con el tiempo y un ganchito Me querrás solo a mi de verdad Con el tiempo y un ganchito Un amor de pasión nacerá Con el tiempo, no, con el tiempo, no Con el tiempo Con el tiempo y un ganchito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!